buenos días como están mis youtuberes aquí haciendo almuerzo haciendo un arrocito con pollo con vegetales con habichuelas con todos los vegetales todos sus ingredientes margarina especias cebolla ajo curry azafrán no sé cómo le dieran en otros países y pues ya va a estar el arrocito y aquí cocinando unos guinellitos aquí cocinando unos guinellitos perfectos espero que este vídeo sea de su agrado me le den like comenten toquen la campanita para que les caiga la notificación y les dejaré en la cajita de información para que vayan a ir a dejar su like y a comentar espero que les guste este vídeo miren cómo herpes estoy cocinando en la hornilla con leña el día de hoy vamos a tratarlo para que en unos minutos trabajo bueno aquí está mi arrocito ya lo voy a bajar espero que les guste este vídeo cocinado en la hornilla con todos los ingredientes el juguito que le puse es el que cocine el pollo el pollo se lava bien con limón y luego se pone a sancochar una pechuga se desminuza verdad y ahí se pone a sofreír el arroz precocido con todos sus ingredientes verdad que se le pone a especias cebollitas ajo un antro perejil picadito chile y todo y este es el arrocito hondureño es lo que les quiero decir que este es el arrocito hondureño a mi estilo a mi estilo catracho y aquí están los guinellitos como lo vuelvo a repetir no han hervido pero ya van a estar los guinellitos bueno chicos este vídeo se los estoy mostrando espero que sea de su agrado y me dejen like comenten chao